El empate para nosotros es muy positivo porque veníamos de hacer buen trabajo, pero se nos estaban escapando los partidos por poquito y la verdad que bueno, nos hubiera gustado ganar, lo que pasa es que el partido ha tenido momentos y al final empatar sabe mejor que si hubiéramos empatado en un principio. Vale, el club de Correio Correología ha estado atacando todo el partido, un campo pequeño, ¿qué le ha parecido? Bueno, han empezado ellos fuertes, hemos marcado nuestros primeros de penalti, han tenido una reunión muy muy fuerte hasta el minuto 20, 20 y algo de la primera parte que llega al empate, a partir de ahí bueno, el juego de ellos era el empuje de segunda jugada, el juego del Torre Perogil, saqués de esquina hemos concedido muchísimo, saqués de balma también y bueno, segunda parte hemos empezado horrible nosotros, que ha sido cuando mejor estaba el Torre Perogil, yo creo que cuando mejor está en todo el partido y después a raíz del gol, el Torre Perogil, pues bueno, quizá, no sé si da un paso atrás o nosotros damos un paso adelante y bueno, fruto de eso pues ha sido este empate final. ¿Qué le está pareciendo el trabajo de sus jugadores en esta primera vuelta? Pues mira, nosotros, la verdad, la primera vuelta, ellos, excepcional, pero puedo hablar más bien justo de los partidos que llevamos nosotros, que son cinco, el trabajo es increíble, de hecho han terminado, como habéis visto, hasta el final, han ido a por el partido, llevan así todas estas cinco últimas jornadas, hacen un trabajo magnífico y lo trabajan eso, válgame la redundancia, hasta el final, no dejan de insistir, hoy se ha llevado ese pequeño premio y esperamos que semanas que vengan que sean premios de tres puntos. Gracias.